El otro día estaba viendo vídeos de YouTube y me crucé con este vídeo de King Jeded, el cual no conocía para nada como youtuber. Había visto a este chico en otra parte por fotos y con otros youtubers, pero no sabía exactamente que tenía un canal de YouTube. Entonces entré por curiosidad, como muchos otros, y lo vi. Y os invito a verlo, porque es básicamente de lo que voy a hablar en este vídeo. Y quiero que vosotros vayáis a verlo y os hagáis una idea mucho más general de lo que voy a hablar. Porque voy a hablar poniéndome como ejemplo a mí, pero pidiendo algo a los demás, a la humanidad. De hecho ya había visto un vídeo de él antes, cinco minutos antes, que es concretamente este que acababa de subir. Y lo vi, y la primera impresión que tuve de él fue, un chico al que le gusta maquillarse. En serio, esa fue mi primera impresión. En ningún momento pensé que fuera un transexual, simplemente pensé, pues vale, un chico, bueno, dos chicos, a los que le gusta maquillarse. Fin. Él es un chico y seguramente haya escuchado mil veces la pregunta de, ¿por qué te maquillas? El caso está en que yo soy una chica y he escuchado también muchas veces la pregunta de, ¿por qué no te maquillas? O, ¿por qué no vistes más ceñidita, más apretadita? O, ¿por qué no te pones vestidos? Y así, un largo, largo, etc. Y ahora, planteaos esta pregunta. ¿Por qué debería hacerlo? Para esto hago estos vídeos, veréis. Hace poco tuve una boda, que podéis ir a ver en mi canal de La Mochila de San. Como ya os he dicho, bueno, no os lo he dicho, pero lo habréis supuesto, no me gustan los vestidos. No estoy cómoda en vestido. Siento que estoy disfrazada cuando voy en vestido. Porque, sea por mi peso, sea por mi cuerpo, por lo que sea, no me gustan los vestidos. Entonces, básicamente, tiré hacia los monos, porque es como lo más, lo que entra más dentro de los estándares, que no sea un traje de chico. Pues dije, pues, voy como, tiro hacia el mono, ¿no? Voy a mirarme monos para ponerme... De hecho, sí, llevé un mono, como podéis ver. A mí, en ningún momento, se me dijo que tenía que ir vestida con vestido, tacones, bolso y maquillada, como una chica, ¿no? Como si fuera, es que soy una chica, como si... que tendría que ir así. A mí nadie me lo dijo, directamente. Nadie me dijo, tienes que hacer esto, porque eres una chica y tienes que... No directamente, pero sí indirectamente. No puedo ir de zapato plano a una boda, porque, bueno, es una boda. En serio. Y claro, si llevas algo plano, sin tacón, mejor que sea una sandalia mona. Porque, claro, no vas a ir a ir a una boda en chándal. A ver, que yo no sea femenina no significa que no sepa en qué momento tengo que ponerme una cosa u otra. O sea, sé en qué momento yo tengo que saber cómo tengo que vestirme, si tengo que ir en chándal o no. No va junto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero vamos, tampoco vas a ir en traje de chico. Pero a ver, a ver, ¿a ti quién te ha dicho que solo los chicos puedan llevar pantalones y corbata? O sea, en serio, en serio, recapacitar va atrás. ¿Quién ha escrito esa norma y por qué la seguimos? Bueno, pues algo de maquillaje usarás por lo menos. ¿Al menos? ¿Al menos qué? ¿Al menos usaría algo de maquillaje para qué? Para que tú, persona que estás asistiendo conmigo a esa boda, tú te sientas cómoda mientras yo no estoy nada cómoda y me estoy sintiendo disfrazada, maquillada, en tacones y en vestido. ¿Para eso quieres que yo vaya así? Porque no lo haces por mi beneficio, lo haces por el tuyo. ¿Entendéis el concepto? Tú quieres ir cómoda a costa de mí, a costa de mi comodidad. A ti no te importa si yo voy cómoda conmigo misma. No te estoy hablando de comodidad de ir en zapatillas, te estoy hablando de sentirte cómoda contigo misma. A las chicas o a los chicos que les encante ponerse tacones van cómodos consigo mismos, ¿lo entendéis? Y si yo no me voy cómoda, ¿por qué tú pretendes que yo vaya con tacones para que tú te sientas mejor contigo mismo? Pero a mí, ¡que me den! A ver, ¿por qué coño un niño no puede disfrazarse de Frozen, de Elsa y una niña de Hulk? ¿Por qué? Señoras y señores, eso no tiene por qué significar que esa chica o ese chico o ese niño vaya a ser de mayor transexual o vaya a querer cambiarse de sexo o vaya a ser homosexual. No significa nada. Y si lo son, pues ¡ole ellos! Ellos son felices así, pues tú los apoyas. Porque a ti directamente a nadie le afecta como otra persona vaya vestida, como otra persona hable, como no te afecta directamente, como no te afecta. Entonces, ¿por qué te preocupa tanto? De verdad, ¿a ti qué te importa si esa persona tiene tatuajes, si tiene barba, si lleva chanclas, si va descalzo por la calle, si le gusta ir en tanga, porque eso, seas padre, hermana, abuela, tío, amigo, un hijo, eso a ti directamente en tu cuerpo no te afecta para nada, porque el cuerpo de cada persona es su propio cuerpo y puede hacer con él lo que quiera. ¿Lo entendéis? Lo que quiera, en lo que esté más cómoda esa persona, da igual. Porque a ti, señor de 50 años, nadie te está obligando a que te maquilles para ser aceptado por la sociedad. Pero a mí sí. Y si a mí no me da la gana maquillarme, no me maquillo, porque mi cuerpo es mío. Nada más que añadir. Nada más que añadir. Gracias por ver el video